Así que, como te lo he dicho, el estado no es algo permanente. Es algo que se puede cambiar. Es un estado. Entonces, el primer paso que vas a hacer es que vas a tomar una lista y vas a escribir en tu vida todos los momentos importantes en tu vida donde no has tenido estrés, donde te has sentido muy bien. Porque después vamos a utilizar técnicas así. Pero tienes que tomar un papel, todo esto, y concentrarte en tu pasado y escribir todos los momentos donde te has sentido muy bien. Puros momentos de felicidad sin estrés. Esto es muy importante. Y puedes tomar tu tiempo y reflexionar en esta idea. Y puedes tomar, por ejemplo, algunas horas, pero puedes tomar también algunos días. Da igual, pero la cosa que quiero que hagas es que tomes tu tiempo y que después escribes todas las cosas que son muy importantes para ti. Los elementos, los momentos donde nunca has tenido estrés. Porque digamos, claro que hay momentos, hay un montón de momentos en tu vida donde has tenido sensaciones de estrés, pero hay también un montón donde te has sentido muy bien. Y esto no tengo y no quiero saber y conocer estos momentos. Son los tuyos y son personales, claro. Así que hazlo para ti mismo porque después vamos a utilizar todo esto. Así que tienes que tomar tu tiempo y escribir todos estos momentos de felicidad donde no has tenido una sensación de estrés. Esto es muy importante. Toma tu tiempo y hazlo.